Antes de ir con lo último de Messi y el Barcelona, empezamos por una noticia importante de mercado de fichajes. Tras las exitosas ventas de Joao Félix y Darwin Núñez, el Benfica podría estar cerca de cerrar una tercera gran salida. El FC Barcelona se ha fijado en una de sus grandes promesas y tratará de cerrar su fichaje por todos los medios. No obstante, el club laugrana no estará solo en la puja ya que, tal y como informó Fichaje.net, el futbolista está en la lista del Paris Saint-Germain. Estamos hablando de Gonzalo Ramos. A los 21 años de edad, Gonzalo Ramos ya ha demostrado tener cualidades suficientes para convertirse en el sustituto de Darwin Núñez en el Benfica. Durante la temporada pasada, el joven delantero ya anotó ocho tantos entre todas las competiciones y la presente campaña no la podría haber empezado de mejor manera. Gonzalo Ramos viene de anotar tres tantos ante el Middelland en la fase de clasificación para la Champions League. Es por ello que múltiples grandes clubes andan tras los pasos del joven ariete. Por ahora, el FC Barcelona y Paris Saint-Germain lideran la carrera por hacerse con los servicios del canterano del Benfica. Desde el club luso, se frotan las manos ya que, sabroso presa y bajada del nivel descomunal, Gonzalo Ramos está destinado a convertirse en el sucesor de Darwin Núñez y, al igual que su predecesor, Kiyoao Félix, podría salir dejando las arcas del club llenas. Por tanto, en la mira del Barcelona a este gran jugador, vamos ahora a hablar de la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona y es que se están intensificando los rumores en las últimas horas. En los sueños del presidente Joan Laporta y de toda la afición del Barcelona, aparecen Leo Messi y su regreso al equipo, pero eso no está en el aire todavía ni se ha puesto encima de la mesa. Esa es la información que defienden desde el entorno del jugador argentino. En los últimos días y horas, se ha hablado de un posible retorno del delantero a la ciudad condal para la próxima temporada, pues Messi acabará su contrato con el Paris Saint-Germain en junio de 2023. Sin embargo, el diario Mundo Deportivo pudo saber de la parte más cercana de Messi que no hay ningún contacto con el Barcelona en estos momentos. No ha habido ningún acercamiento por parte de Laporta a nadie del entorno de Messi ni viceversa. Quien afirme eso, miente, dicen desde el entorno del futbolista, siempre según Mundo Deportivo. Tras desmentir estas informaciones, Messi sigue en Barcelona porque aterrizó el pasado domingo para disfrutar de unos días libres concedidos por el entrenador del Paris Saint-Germain tras la primera goleada del curso. Por parte de Joan Laporta, el presidente no se escondió tampoco a la hora de insistir en que tiene una deuda moral con Messi, unas palabras que ya ha repetido en más de dos ocasiones. No voy a hablar más de Messi porque es jugador del Paris Saint-Germain, solo diré que tenemos una deuda moral con él y hablar puede ir contra nuestras aspiraciones. La relación con la familia es buena, recuerdo. Por tanto, así se pronuncia el entorno de Messi. Vamos ahora ya para acabar a hablar de una noticia sorprendente sobre un crack del FC Barcelona, sobre Ferran Torres. Hasta hace dos días para la Liga Griezmann todavía era jugador del FC Barcelona. El organismo presidido por Javier Tebas se ha movido rápido y ha actualizado los miembros de la plantilla de Xavi. Ya no aparecen tampoco Trincao o Agué en el equipo culé, pero sin Minguesa, sin dorsal. En la nueva información, la Liga ha desvelado un cambio en uno de los dorsales. El 11, que hasta la pasada temporada, cuando adoptó el 7, perteneció a Dembélé, cambia de manos. Su nuevo dueño es Ferran Torres, que hasta ahora portaba el 19. Ese número a punta sport pasará a ser de que 100 cuando sea inscrito. En la lista de jugadores culés para la 2022-23 todavía no aparece el mosquito. El motivo, su contrato caducó el 30 de junio y el club le hizo uno nuevo después de esa fecha. Se considera por tanto un fichaje como agente libre y no una renovación al uso.